Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro, señor embajador de Croacia. Hoy aprobaremos la ratificación del acuerdo de integración de la República de Croacia a la Unión Europea y para los catalanes y para los republicanos catalanes es un momento de satisfacción y, además, muy solemne, razón por la cual queremos recordar algunas cuestiones. ¿Se acuerdan ustedes de las dificultades y entorpecimientos desgranados por el Gobierno socialista de Felipe González frente al reconocimiento de los Estados nacientes fruto de la descomposición de Yugoslavia? De nada sirvieron. Al final, tan solo un año después de la proclamación de la independencia de Croacia en 1991, digo, tan solo un año después, el Estado español se vio obligado a reconocer a la República de Croacia, al mismo tiempo que lo hicieron los demás países miembros en aquel entonces de la Comunidad Europea y hoy ratificamos su incorporación a la Unión Europea. De hecho, no deberíamos extrañarnos, puesto que en los últimos 50 años casi 100 Estados se han independizado y en ninguno de ellos se preveía en la Constitución del Estado Madre tal posibilidad. Pero todavía debería extrañarnos menos que sean parte de estos Estados, los europeos, los que progresivamente se vayan integrando a la Unión Europea. De ahí que el debate de hoy sea tan importante y nos llene de orgullo como demócratas y europeos. Porque la Unión Europea nació para crecer constantemente, para ir ampliándose de forma permanente. La Unión Europea siempre suma, nunca resta y, además, es impensable una alteración de su ADN. Es más, la Unión Europea actúa como un enorme paraguas de protección de la democracia o, si lo prefieren, como un metabolizador de escenarios y etapas anteriores. Algunas tan terribles como las del conflicto balcánico, para encajarlos en la senda de la estabilidad democrática y de la fraternidad. Fíjense, pues, en el acomodo de progreso y de democracia de Croacia como el que, más pronto que tarde, encontrará en el marco de la Unión Europea, Serbia. Naciones que sufrieron, pueblos que se enfrentaron y que, gracias a la Unión Europea, se sentirán más unidos en su relación de igual a igual, respetándose sus soberanías plenas. Señor ministro, permítame que, como diputado de esta Cámara, intente trasladar a usted y al conjunto de sus señorías una enseñanza de todo ello relacionado con nosotros, los catalanes, y con ustedes, gobierno español y diputados representantes de otras comunidades nacionales del actual Estado español. No a lugar a su nerviosismo, señor ministro, no a lugar... No fui yo... Sí, muy nervioso está usted. No fui yo, políticamente hablando, señor Margallo, políticamente hablando, no fui yo, fue la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, la que manifestó que no había ninguna legislación en la que se especifique que una hipotética Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea. Repito, la Unión Europea nació para sumar y no nos saque a colación como un mantra del artículo 4.2. ¿Acaso la señora Reding no lo conoce? Usted sabe perfectamente que el artículo 2 del tratado establece que la democracia es el principio fundador y fundamental de la Unión Europea. Es decir, la legislación europea se tiene que interpretar de acuerdo con el principio democrático. Luego, el 4.2 se debe interpretar de acuerdo con la democracia. Por cierto, señor ministro, usted también lo olvida, de hecho, lo ha dicho, pero por si acaso se le olvidará al salir de aquí, que la Unión Europea, desde Lisboa, ciertamente, el tratado establece un doble fondo de legitimidad. Desde Lisboa quedó muy claro que hay una fuente, que es la fuente de los Estados, una fuente de legitimidad, y otra fuente, que es la fuente de la ciudadanía, de los ciudadanos. Luego, los ciudadanos pueden y deben expresarse democráticamente. Como también olvida, señor Margallo, que la Unión Europea ha dejado claro que el derecho aplicable es el derecho internacional, sobre todo a raíz del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia sobre Kósovo. Por cierto, sobre Kósovo. Y le diré por qué. Porque allí, en este dictamen del Tribunal Internacional, quedó reflejado que el derecho a separarse a una región también es legítimo. ¿Cómo es que se ha olvidado decirnos que ayer, precisamente, ayer la Comisión Europea ya tomó el acuerdo de iniciar las negociaciones para la preadesión de Kósovo a la Unión Europea, aun cuando cinco Estados, entre ellos el Estado español, no ha reconocido esta nueva realidad estatal? Porque usted, si yo lo sé, que ayer tomó el acuerdo la Comisión Europea, ¿cómo es que usted aquí ha hablado de Montenegro y no ha hablado de Kósovo? No puede ser que usted no lo sepa. Usted es del ministro. Usted no lo ha dicho porque no le interesaba decirlo. Ayer la Comisión Europea tomó el acuerdo de iniciar las negociaciones para la preadesión a la Unión Europea de Kósovo. En definitiva, en la Unión Europea prevalece y siempre prevalecerá la democracia de los ciudadanos porque esas son fuentes de legitimidad y el derecho internacional. Por esto, repito, que no deberían ponerse nerviosos. Y además, le voy a decir otra cosa. Gracias. Gracias por pedir, señor ministro, una carta, a través de una carta, por pedir a la Unión Europea y a los estados una posición común respecto a la hipotética República Catalana. Mire, yo me imagino el presidente de Lituania recibiendo una carta de usted, pidiendo que se posicione. Y pienso, el presidente de la República de Lituania seguramente que pensó, hombre, esto de los catalanes va en serio, porque si el ministro español me envía una carta pidiendo que me posicione, es más, me imagino al presidente de la República de Lituania llamando al ministro de Exteriores lituano diciéndole oye, empieza a preguntarte qué es lo que nos interesa a los lituanos respecto a la hipotética independencia de Cataluña. De manera que, gracias por reconocer y dar carta de naturalidad al proceso democrático catalán. Gracias, señor ministro. De hecho, de hecho, yo lo que le invitaría a usted es a tomar la misma posición democrática que han tomado muy madura, muy lejana de la de usted, del señor Cameron, que siempre dijo lo mismo, nosotros haremos democráticamente todo lo que haga falta para que ustedes escoceses independentistas no ganen el referéndum, pero no se nos ha pasado por la cabeza impedir dar la voz a los escoceses y, por supuesto, si ustedes ganan el referéndum, que yo intentaré que no lo ganen, nosotros seremos los primeros en reconocer Escocia como nuevo estado de Europa. Fíjense, fíjense, señor Margallo, todos tenemos que aprender mucho, les queda mucho recorrido todavía, mucho recorrido para tener, para tener, pasar, digamos, el, pasar el control de calidad democrático que han manifestado los británicos, la derecha británica, respecto a Escocia. Felicitamos al pueblo de Croacia, felicitamos a las autoridades croatas, estamos convencidos también, los catalanes, que tenemos mucho que aportar a la Unión Europea, que lo vamos a hacer, porque, además, lo haremos todo a la catalana. A la catalana significa cívicamente, pacíficamente, democráticamente. Y, por cierto, usted miente, entrecomillado, miente políticamente, cuando dice que es muy fácil salir de la Unión Europea. Señor Ministro, nunca nadie ha salido de la Unión Europea, solamente Groenlandia en el año 1984. Y tuvo que sudar muchísimo Groenlandia para poder salir de la Unión Europea, porque no estaba contemplado en ningún tratado. Es más, a cambio, Dinamarca tuvo que reconocer el derecho a la autodeterminación de este pueblo. De manera que no es cierto, no es cierto. Y, porque, además, los europeos somos, son, todos somos inteligentes. Y es evidente que nunca, 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 la Unión Europea, por ADN democrático y por razones económicas, ¿cree usted que hay algún mercado que expulsa a siete millones y medio de clientes? ¿Cree usted que es posible esto? No, no es posible. Por razones democráticas, y porque, además, económicamente, solamente tenemos la posibilidad de ser viables si nos integramos todos en la Unión Europea. Repito, un poco de tila y un poco de calma y valores democráticos para todos, para ustedes, para nosotros, porque esta también es nuestra obligación respecto a la Unión Europea. Muchas gracias. de la Unión Europea. Muchas gracias, señor Tardá. Señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperativos. Señor ministro, pido la palabra ahora, no sea que el estado de ansiedad y nerviosismo me impida contestar debidamente lo. usted puede pedir la palabra en cualquier momento del debate. Señor Tardá, yo recibo lecciones de todo el mundo, todos los días y en distintos idiomas, pero lecciones de democracia estoy dispuesto a admitir las justas. Tiene usted varios errores de concepto importantes. Prácticamente no ha tenido ningún acierto. Dice usted que en la República de Yugoslavia, en la Constitución de la ex Yugoslavia, no se preveía el derecho de secesión. Simplemente, no es verdad. Se preveía el derecho de secesión de las seis repúblicas federativas y no se preveía de dos provincias, Kósovo y Boivirina. En el ordenamiento interno de Yugoslavia, cosa que no ocurre en España, estaba previsto el derecho de secesión. Me dice usted luego que se produce que el caso de Croacia es similar al caso de Cataluña, he tenido entender. No tiene nada que ver. España está dentro de la Unión Europea, Croacia no estaba dentro de la Unión Europea. Estamos, por tanto, juzgando la adhesión de un Estado nuevo fuera de la Unión y, en su hipotético caso de su República Catalana, estaríamos previendo un Estado que se sale de un Estado que es miembro de la Unión Europea. Diferencia importante. Me dice usted luego que me cita Escocia, me cita Croacia, me cita Serbia, me cita, en fin, un totum revolutum geográfico difícil de administrar en una sola dosis. El artículo 4.2 dice que, el artículo 4.2 del tratado, que todos los temas que se refieren a la integridad territorial y a la organización regional son competencia de los Estados miembros. Hay una norma de remisión entera al ordenamiento de cada uno de los Estados miembros. El ordenamiento británico permite el acta de unión que usted conoce que Escocia se separe de Irlanda, de lo que formó el Reino Unido de la Gran Bretaña. En España hay un artículo, que es el artículo 2 de la Constitución Española, que ratificamos todos los demócratas que estábamos aquí en 1977. Y ese artículo dice que la Constitución Española se fundamenta, no reconoce, se fundamenta, en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de los españoles. Y se repasa y si repasa usted los textos de aquellas cortes, verá que hubo un diputado que se llamaba Leta Mendía, que por cierto era compañero mío de colegio en San Sebastián, que presentó el debate de la autodeterminación. Y el debate de la autodeterminación fue rechazado por práctica unanimidad de todos los grupos de la Cámara, incluido el que entonces era minoría catalana encabezado por aquel gran constitucionalista que se llamaba y se llama Miquel Roca. Me dice usted, luego habla de legitimidad. La legitimidad también está en los textos. La Constitución de Estados Unidos, que es un Estado federal, empieza diciendo we the people, nosotros el pueblo. La Constitución española dice exactamente lo mismo en el artículo 1.3, pero el pueblo es el pueblo español. La soberanía radica en el pueblo español en su totalidad. Y no caben decisiones unilaterales por parte del pueblo español, porque esas decisiones afectan a todo el pueblo español. Por tanto, en términos constitucionales estamos claros. El tema de Kosovo. Kosovo fue fruto de una secesión que costó una guerra civil absolutamente sangrienta, que fue objeto de una resolución de Naciones Unidas. Y hay cinco Estados que efectivamente se están oponiendo no al reconocimiento del Kosovo, sino a cualquier acto previo que pueda implicar que una declaración unilateral de independencia tiene efecto. Y la que se está discutiendo ahora es la adhesión de Kosovo al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, cosa que nada tiene que ver con el reconocimiento de Kosovo como candidato. Yo le garantizo que si Kosovo presenta su candidatura de candidato, va a tener una oposición mayoritaria de los Estados que forman parte de la Unión Europea. Prueba. Once ministros de Exteriores hemos discutido el futuro de la Unión Europea en el llamado Club de Berlín. Hemos decidido que los tratados se puedan modificar por mayoría cualificada para evitar bloqueos, con una excepción, la adhesión de un nuevo Estado. Y aquí no ha habido ni una sola reserva, ni una sola vacilación, ni una sola duda. Todos estamos de acuerdo en que la adhesión se haga por unanimidad. Y repito, si un Estado fruto de una secesión unilateral y la secesión de Cataluña en nuestro ordenamiento constitucional sería ilegal desde el punto de vista español y contrario al derecho europeo por lo que dice el artículo 4º. Y yo, señor Tardá, le aconsejaría que actualizase las lecturas. La señora Redina dice una carta diciendo que sus declaraciones han sido extraordinariamente desafortunadas y que su postura coincide como no podía menos de suceder con el resto de la comisión. Y la comisión, por definición, lo único que hace es repetir el artículo 4.2 y el artículo 49 que yo le leo. Y con toda confianza, a mí no me consta que hayamos dirigido ninguna carta a nadie y mucho menos al presidente de Lituania. En fin, si lo hubiésemos hecho, que no lo sé, no es porque nos preocupe la interpretación del derecho comunitario en conexión con el derecho español, que no me preocupa en absoluto. En latín se dice lengua común del catalán y del castellano in claris non fit interpretatio. En lo que está claro no hay interpretación posible. Lo que nos preocupa es que estos movimientos, como ha dicho Standard & Poor, están debilitando la posición de España en los mercados internacionales. en un momento en que España necesita financiación para abrir la persiana y necesita financiación, entre otras cosas, para suplir las deficiencias y la falta de acceso a los mercados de las comunidades autónomas, entre ellas, Cataluña. Y le voy a decir una cosa. Yo amo profundamente a Cataluña y amo profundamente a España y creo que la única solución está, lo dijo hace mucho tiempo, en un libro que se llama Por la Concordia, que por cierto es el adjetivo que aplicamos a la Constitución, Cambó. Y no me diga usted que Cambó es antiguo, Cambó es un clásico, antiguo puede, porque era coetáneo de Compáins y Maciá, cosa que a ustedes les gusta, es decir, lo que se dice, se haya dicho hace más tiempo o menos, sigue siendo cierto. Y yo creo que la única solución que tenemos en estos momentos en el tema de Cataluña es reconocer la innegable realidad catalana y reconocer la innegable realidad hispánica. Los que han querido ignorar la realidad catalana, la llamada política asimilacionista, han fracasado siempre y una política que fracasa es, por definición, una política que no sirve. Y los que han intentado negar la indudable hispanidad de Cataluña, que está en su origen, la marca España, trae causa de la marca de España, que era como se conocía en Europa, a la Cataluña, la carolingia, han fracasado siempre, fracasarán siempre, nos perjudicarán a todos y especialmente a los ciudadanos catalanes que merecen seguir siendo, estando a la vanguardia de lo que es España y de lo que es Europa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.